Por fin se ha anulado el Museo Boca del Calgary y como hemos comentado, de la mejor forma posible, con una exposición de nuestra patrona y estamos contentísimos del resultado. Ahora lo hemos hecho recorrido, lo hemos visto y por alto fritar todo el mundo tiene algo que ver, fundamentalmente las concejalías de cultura y de fiestas y de patrimonio histórico, junto al comisario de la exposición que se han esmerado y es un éxito. Ahora lo que toca, diríamos, es que todos los vecinos del Unidor lo vean en estos tres meses que va a estar abierta para que sepan y conozcan nuestras historias, nuestras raíces y nuestra tradición, esto es importante. Efectivamente son casi cuatro meses de actos y actividades a la vuelta de lo que es el 275 aniversario de la arribada de la Virgen y por tanto hoy digamos que es el pistoletazo de salida en unas fechas muy, muy importantes porque estamos a tan solo tres o cuatro días del 16 de marzo, fecha clave para la historia de este pueblo y por tanto a partir de ahora vienen todos los actos hasta el 13 de junio en los que ya se acaba lo que es, digamos, no el año jubilar pero sí las actividades especiales del 275 y nos prepararemos para las fiestas de noviembre. Un lugar para la difusión de la cultura y la identidad de Benidorm y un lugar emblemático porque como bien ha dicho el alcalde es un edificio en el centro de la ciudad, uno de los edificios más importantes y en una de las vías donde más tránsito hay y como he dicho espero y deseo que la corporación futura pues tenga muy presente los años de bonanza económica que vengan, inyecte recursos económicos y se pueda trabajar más y mejor por el patrimonio histórico y por nuestra cultura. Se creó una comisión del 275 aniversario con las principales entidades relacionadas con nuestras tradiciones, nuestras costumbres y también todo lo que envuelve alrededor de nuestra patrona porque Benidorm celebra un año muy especial, es el 275 aniversario de la llegada de nuestra patrona y por lo tanto teníamos una serie de actos programados para que Benidorm y toda la gente que nos visita en estos días supiera que estábamos celebrando un acontecimiento importante para nuestra tradición y hoy pues con esta apertura de puertas del Museo de Boca del Calvary por una parte pues abrimos este espacio en un entorno pues yo creo que privilegiado puesto que es el lugar de paso de muchísimos turistas y el centro neurálgico también para nuestro pueblo y pues además de ser un orgullo el poder abrir este museo como digo que mejor manera de hacerlo recordando nuestras tradiciones, la sensibilidad y lo que mueve en torno a todo un pueblo como es nuestra patrona y también desde aquí aprovecho pues para agradecer a todas las personas que han contribuido a pues ceder al ayuntamiento una serie de artículos, de imágenes y de prendas que tienen un valor ya no económico sino sentimental, incalculable y que ahora por fin lo va a conocer pues todo el pueblo y también toda la gente que nos visita. ¡Gracias!